Y si me cargo las ventanas me las cargo, para intentar dar con el tono general. Dejaría este tono aquí. No creo. Dijo. No creo. Bueno, una cosa así. Vas con la espátula y vas, luego después con el limpio, vas cediendo un poco todo, tratando de salvar las formas principales y te encontrarás que el cuadro tiene ya una luz más limpia, algo así. Y ya a partir de ahí ya vas quitando blanco donde parece que se han tapado demasiadas cosas. Yo aquí, esto es más rosa y más clara, blanco la añadido. Y trataría de crear esa luz tan... que lo empapa todo. Todo está lleno de luz, lleno de luz, como si hubiera un relámpago. Debe de caracterizarse por eso. O sea, si te pasas de luz, vas a favor de eso. Si te quedas corto de luz, vas en contra de la opinión. Es una luz que nunca se ha pintado. O sea, no sé muy bien por qué. Porque me ha gustado mucho dibujar interiores y no he podido dibujar la ciudad. He preferido siempre pintarla. Siempre pintarla. Porque para mí en la ciudad el color, el color, la luz, todo lo que se consigue con la pintura es lo que verdaderamente me parece que me va a dar la descripción de la ciudad. Cuando lo veo dibujado, cuando la veo dibujada, veo algo como un sueño. Veo algo espiritual que aparece cuando es un dibujo. Que es muy bonito este dibujo. ¿Qué es? Josefina, Josefina. Es un obra. ¿Qué ciudad? Nueva York. Nueva York. Qué manera de Nueva York. Sí. Más insólita. Más insólita. Sí, sí. Qué bonito es. Sí. Pero tengo también de Nueva York. Es un poco... Sí. ¿Qué piensas? Es un poco... Me sorprende más el dibujo que este. ¿Sí? Sí. Sí. Me parece más nuevo, más insólito, más... Sí, el dibujo que la pintó. Sí. Porque se ha dibujado muy pocas veces una ciudad. Así. You don't see too many drawings of the city like that. Se ha hecho muy pocas veces. Y es un lenguaje, el dibujo, en relación a la pintura, que sería como el relieve en relación a las culturas. ¿Sabes lo que es el relieve? Sí. El relieve. El relieve. Las cosas con muy poca... con muy poco volumen. Sí. Esa descripción con muy poco volumen. Con una gama de tonos muy... muy... En el relieve. En la escultura. En el relieve. Sí. En el relieve. Sí. 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 Entiendo. Entonces, el dibujo transforma el mundo real en relación a la pintura como el relieve transforma el mundo de la escultura. Entiendo. Crea algo imposible. La gente no ve en blanco y negro. Nunca. Nunca. Entonces, al quitar el color... Sí, sí. Es verdad. Crea algo onírico. Crea algo irreal maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? People don't see... Pues, yo he visto... And it creates a whole different world when you... when you draw. Sí, sí. Pues eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que se hace muy poco. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ella tiene una cosa... Más mágica. Ella, tú te sitúas, la realidad está aquí, entonces, tú te sitúas aquí, como Mario. Mi mujer se sitúa siempre tres metros por encima del suelo. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Va hacia el cielo, va hacia el cielo. Sí. Esto es celestial. Bien. Y lo de Óscar no es celestial. No. Es terrenal. Es terrenal. Es la diferencia. No, esto es muy bueno. Esto es una cosa preciosa. Y cuando sabes que... Me gusta mucho... Hace el aire en mí. Sí. El aire es muy importante. Sí, pero es un aire espiritual. Más que un aire físico. Sí, entiendo. Es un aire... You understand, right? Sí. Espiritual o ético o estético. Poético. Sí. Más que un aire de respirar. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Eso es. Eso es. Sí. Es muy inteligente, ¿no? Sí. Sí, sí. Me gusta mucho. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Tickle. Ah, sí, ¿eh? Así, ¿eh? Así, ¿eh? Fíjate. It took me a long time. Yo... It's all graphite. Graphite. Yes, yes. Graphite, sí. Esto con un carboncillo es imposible. Sí. No podías precisar. Antonio, ella tiene mucha, mucha paciencia. Mucho... Claro, claro. Está casada contigo. ¿Ah? Está casada contigo. Tú has hecho dos cuadros completos y ella va por la mitad del primero. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Pero, más que paciencia, yo veo amor. Siempre. Está lleno de amor. Y veo... Veo fe. Fe. Creencia en algo. Sí. Es una mujer de creencias. Es verdad. Religiosa. Sí. Pues algo... Ese cuadro tiene algo religioso. ¿Es verdad? Sí. Sí. Involuntario. Involuntario, sí. Involuntario. Claro. Pero hay algo religioso. Una... Pero en ella sí. ¿Pero en ella sí? ¿No en mi obra? Que no soy tan santo, ¿no? No. En ti hay algo religioso. Hay algo religioso. Esa mujer podía con poco ser una imagen religiosa. Sí. En la simetría. En la... En la manera limpia de poner las cosas. Sí. Te lleva a los íconos. A la representación de los íconos. ¿No? Sí. Sí. Y hay algo aquí de eso. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Surgido de una manera natural, como debe de ser. Me gusta mucho. Sí. Mucho, mucho, mucho. Gracias. Ensáñale unos cuadros, ¿no? Sí. Me gustan mucho. Sí. Y hay más dibujos. ¿Cómo? Dibujos. 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 Sí, sí. Claro. Sí, esto ya es distinto. Me gusta mucho dibujar la figura. La figura, sí. ¿Puedes...? Sí, sí. Claro, claro. Claro. Son muy bonitos. Son muy bonitos y preciosos. Tiene algo de la pintora inglesa que nos gusta. Claro. Sí. Ah, Gwen John. Gwen John. Los principales ingleses que pintoran. ¿Qué pintoran? Constable. Constable. ¿Se llama Gwen John? ¿Conocés? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Muy, muy bueno. John Constable. 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 Sí. Me gusta mucho. No me gusta mucho. No. Los... 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 Los bocetos. Los bocetos. Los paisajes. ¿No? No me parece un buen pintor. ¿No? ¿Por qué no? En los grandes, no. No me gustan. Porque me parece que lo llena todo de detalle. Es... Lo llena todo de detalle. Lo llena todo de detalle. Me gusta mucho de esa época. Me gusta mucho Corot. Corot. Ah, Corot. Me parece que es un hombre de una sensibilidad y de un talento. Y de una... De un lenguaje de la pintura maravilloso. Corot. Sí. Me parece maravilloso. So... Constable... Yo... Lo que he visto. Lo que he visto... He visto poco. Hay unos bocetos. Sí. En pintura. Pequeños. He visto cuadros famosos. Las... Wanted to do that. Sí, sí. Un anticuado diría que es muy femenino. Pero hay una cosa... Sí. Eh... Diamantina. Diamantina. Sí. Es dura. No, y hay algo de María. Sí. Cuando tú has hablado de María... Ah, sí. Hay algo, eh. En Mari. De esto. No. Aquí... Más... Es inglesa. Sí, sí. Es diferente. Es diferente. Es inglesa. Hay algo aquí... Más... Más... La estructura se ve más que en Mari. En Mari no se ve la estructura. Se ve... Se ve... Algo. Algo del aire. Pero no se ve la estructura. En ella la estructura está muy presente. Está tan presente como puede estar en... En Juan Gris o en... Bueno, es otra cosa. Pero se ve mucho... No hay nadie más español que Juan Gris. La... No, y no hay nadie. Es Urbarán. Es Urbarán. Sí. Y Luis Fernández. Está muy bien. ¿Sabes Luis Fernández? Sí. Está muy bien. Ah, pero dice que Juan Gris es español, español. Entonces, aquí se ve mucho la geometría. En Mari... Siento no tener aquí nada de Mari. No se ve la geometría. La geometría está enterrada en el clima... Sí. De la pintura. Me gustan mucho los... En Mari lo que es maravillosa es la luz. Sí, sí. La luz. Pero no solamente cuando pinta la luz. Cuando pinta habitaciones sombrías. El aire sombrío de la habitación pintado por Mari no pesa. No es siniestro. No es duro. Es... Es una cosa más. Lo de Mari es cuando... 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 Es una maravilla. Pero esto es una maravilla. Pero esto es una maravilla. Pero es muy gemetro. Sí, sí. Me gusta. Sí. Sí. Un apoyo en la geometría. Voluntario. Fíjate... Mira... No. 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 Ina fue. El que ha puesto cucle es un pelota de Antonio. Espera que suba la nota, ¿no? Si no hubiera puesto Pink Floyd, no sé. Digo, ¿cupla?